Lo que han hecho los premiados, en este caso, Valentino se consagró campeón en el campeonato de verano en abril, inició el campeonato argentino en la ciudad de Bariloche y culminó coronándose campeón durante todo el año, participó en el campeonato provincial donde obtuvo el campeonato justamente. Nicolás se consagró campeón en categoría Pro del Cuadros X. ¡Qué elegancia! ¡Ah, impresionante! Campeonato cordobés de ATV, vehículo todoterreno, campeón categoría Pro del ATV. Buenos Aires formó parte del equipo sudamericano en hacer podio en una manga en el Mundial de Cuadren, Francia. ¡Ahí eran los logros! No le alcanzan las manos para llevarse los premios. Ahí está. Excelente. Yo te lo hago fácil, comete un par de alfajores ahí nomás, arriba del escenario y ya bajás con un premio menos. ¡Qué elegancia de ese traje! Impresionante. Un smoking total. Hermoso. Mirá, mirá, mirá. ¡Eso es bárbaro! ¡Eso es bárbaro! ¡Eso es bárbaro!